En esta primera unidad os planteamos esta pregunta que a los que trabajan con temas de robótica les formulan a diario. ¿Robótica para qué? Para responder a estas preguntas nos proponemos tres objetivos en esta unidad. Primero, que identifiques tus conocimientos previos en relación a la diferencia entre pensamiento computacional y autómata, activando tu proceso de autoaprendizaje y el de aprendizaje entre pares. Segundo, que actives emociones para ser agente de cambios en tu comunidad educativa en relación con la implementación de un plan de actuación con la robótica educativa que tras este MOOCBot esperamos que se amplíe a un plan de pensamiento computacional en el aula. Y tercero, que enriquezas tu competencia de aprender a aprender con la visión computacional para analizar el contexto como sucesión de hechos iniciando el análisis en términos de algoritmia. Objetivos para descubrir que la robótica educativa forma parte de un todo más amplio. De un posible plan de pensamiento computacional. Objetivos para buscar juntos, pensamiento computacional de todos y para todos, porque la robótica ya no es una opción, sino una realidad que nos acompaña a diario. Objetivos para pensar y revisar cuántas actividades realizas a diario junto a tus robots, desde la conducción de tu automóvil hasta las tareas domésticas, pasando por delicadas intervenciones quirúrgicas. Objetivos para que la terminología no sea uno de los primeros frenos que se imponen a los cambios de actitud que facilitan proyectos y abren caminos a la comprensión de conceptos. En esta semana podrás explorar caminos para un cómo se aprende, abriendo el con quién se aprende a nuevas posibilidades en pensamiento computacional. ¿Pueden los robots mejorar nuestra calidad de vida? ¿Cómo pueden ayudarnos en los procesos de aprendizaje? Son las preguntas que te planteamos.